¡Luchará! ¡Avanten las caídas! ¡Sébreme, síbreme, síbreme, equipo! ¡Y luego! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¿Tienes un gusto por coleccionar algo en particular? ¿Nos podrías decir qué es? Más que nada son máscaras de lucha libre, la mayoría profesionales, hay semis también, hay llamadas de juguete que son de esponja, muñecos, ¿verdad? Sí, hay unas luchadas, unas dos luchadas, firmadas, la mayoría. Claro. ¿Cuántas máscaras tienes en tu avión, últimamente? No se acabe la cuenta, pero yo digo que unos 80, 90 máscaras, un poquito más a lo mejor. Y si pudieras decir, ¿cuánto tienes invertido en máscaras? La van a divorciar, sí, no sé datos, así que mejor no me siguen. No, 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 amigos, por seguridad. Hay unas que son regaladas. Sí, no quiero al rato que me eche la culpa de que si me hagan por tu culpa, me divorciarán, entonces mejor así la dejamos. Pero, ¿sabes? Se ven como de 50 pesos cada una. Sí, son del centro de la ciudad. Sí, así que no salen muy caras, no se preocupe. Y, colecciones máscaras, ¿por qué te gusta la lucha libre? ¿Desde cuándo sigues este deporte? Desde la infancia la seguimos, este, estamos hablando, ya tengo 31, yo creo que tenía unos 5 o 6 años, yo creo que cuando me empezó el gusto por la lucha libre. O sea, miraste la triple de esos inicios, Antonio Peña, la época dorada. Cuando estaban las rivalidades, este, y que los dinamita con los rayos, los perros, los conan, ya, la rivalidad fuerte de Octagon, Fuerza Gamera. Antes de empezar a hablar ya más a fondo sobre las máscaras que te gustan, me gustaría que nos dijeras, la lucha libre está en crisis en este momento, ¿por qué? Por los programas que incluyen, por su guerra de empresas, que las exclusividades, que una empresa no deja luchar con luchadores de la otra, este, pues sí, por, verdad, por sus intereses y no ver lo que el público quiere. Entonces, estaría bien para ti, que sí, que cada arena fuera diferente, que los luchadores estuvieran enamorables. Al final de cuentas es una unificación, o sea, ¿para qué tanta rivalidad? Ay, que yo soy de esta y yo soy de acá, al final de cuentas es el gusto por un mismo deporte, un mismo espectáculo. Sí, el público, al final de cuentas, viene siendo el mismo. Es el que paga. Así es, es el que paga un boleto y al final de cuentas, pues es el que les compra las máscaras a los luchadores. Y volviendo al tema de las máscaras, máscaras que tengan significados para ti, o, a ver, todas las que tienes, sería redundar, pero las que signifiquen tenemos aquí a la señora Gallego. La leche de la leche de la leche, en toda mi colección, ¿verdad? Este, un regalito del señor Tapia. Oye, también una admiradora tuya que tienes aquí, ¿no? Una pan. La licenciada, la amiga Sexistar, que me regaló su mascarita que usó en una de las triple manías, firmadita y todo, usada. Sí, y el referee extremo, el Catrín, y lo tienes dos veces. Sí, es un regalito ahí de mi amigo. Explícale a la gente que no es de Mexicali, ¿quién es el Catrín? El Catrín es uno de los raros casos de referees enmascarados, yo creo, a nivel nacional, porque no se ha visto otro, hasta donde yo sé. Ay, pues es de Mexicali, es un mascarita, un calzoncito ahí, lo que usa, con cariño me los regaló. ¿Y alguna máscara que te hayan entregado a Riverlin? Esta, mi amigo, el Rocker Extremo, así que me agarró de sorpresa, me dijo, Riverlin, súbete, y ahí mismo se la quito y me la entregó. No, yo no enseño su cara, hizo el truquito de, pongo una máscara abajo y la otra arriba. A ver, mira, esto no lo teníamos preparado, pero te puedes poner, digo, ponte en el resto de la entrevista, a ver si te queda, a ver si te gusta, entonces, cómo usarlo. Por verdad, nunca las uso, porque no, no me quedo. Oye, y ahorita que te estás poniendo la máscara, ¿alguna vez te he ido por ser luchador o por entrenar lucha libre? ¿En plan me dijiste, sabes que, mi respeto para esos grandes estrellas? Pues, mi respeto, pero sí, yo sí me dio, pero, lo típico que te... Bueno, continuando con esta entrevista, tienes bastantes máscas, pero te falta la del icono, Cachanillas, estoy seguro que la de Black Gavis, el mensajero, no la tienen. Ángel mensajero, no, y no te platicaré la historia de por qué, porque si la debería haber tenido, bueno, es otra historia. Pero mira, Black Gavis. Esa se parece a la que usó en televisión la primera vez. Cuando debutó, exactamente. Esa es la de la televisión. Exactamente. Es la, eso, si quieres tomarla de cerca, es una exclusiva. Elaborada por el amigo Rocker. ¿Verdad? Y, y tú sabes que uno está bien, todos nos hacemos llorar, güey. ¿Cuál fue la primera máscara que tuviste y a qué edad? En la que edad con Junior, estamos hablando hace unos 10 años. Pues, no, no sé, tenía 21 años, exactamente. Fue ahí donde empezó lo del coleccionismo. Este, se me pirateó y preguntarle, pues, si, si la regalaba, la vendía o qué, este, me gustaba su máscara y, y me dijo, ¿te gusta? Si, no, si, no, si, no, no. Tanto. Digo, para que no te divorcien. Exactamente. Me dijo, ¿cuál quieres? La, tela normal o la burbuja, no, la burbujita y, y ahí está. Y de ahí te, te desataste. Y de ahí empezó, así como que el gusanito está preguntando. Y así. Ahí fue creciendo. Sí, de hecho, para la gente que no lo conoce, él es un ícono de las arenas aquí en Mexicali y se reconoce porque siempre se acaba la función y va al final con los luchadores y hola. Por eso fue que el equipo de Rudos TV se interesó en contactarlo. Andrés, esto fue una manera de rendirte un pequeño homenaje a tu entrega por este deporte. ¿Qué le dirías a la gente que no cree en la lucha libre o que dice cosas de repente no muy buenas? ¿Cuál es tu mensaje a toda la comunidad? Los que asistan, conozcan realmente lo que es la lucha libre, pues ahora sí que sean locales, sean novatos o sean grandes estrellas. Entonces, todos ahora sí que se vienen a partir del alma, no es fácil ser luchador, no es que yo haya entrenado, pero he visto los entrenamientos y créanme, se llevan una buena friega, disculpen la palabra. Pero, este, y de que son arregladas o algo, súbanse un día al ring y prueben. No, no, de hecho tenemos al extremo, para eso tenemos a un, al extremo que cada rato se suelen cada rato, él te puede decir que no está arreglado esto, eso te lo aseguro. Y algún mensaje a la gente que nos ve en Rudos TV. No, pues, sigan en el programa, este, sigan apoyando a la lucha libre, local, nacional, internacional, ahora sí que, nada que las americanas, es cierto, un poquito más falsas las americanas, ¿verdad? Este, pero la mexicana, es una buena. De hecho, esto es lo que caracteriza a la lucha libre mexicana, o sea, esto, no sé si estaban enterados, pero es parte del folclor. Alguien va a China y dice, no, es que las máscaras de México, al hijo del santo, llego a, llego a China y pensaron que era un producto de la mercadotecnia, que era un Superman, un Batman, llegan, lo ven aquí y dicen, ah, sí, es cierto, Rudemos, ah, sí, es cierto, es sexy. Entonces, somos de los pocos, es el país que tiene superhéroes de a de veras, aquí nos andamos con Superman, con Batman, con Iron Man, que por ahí también tienes al Iron Man. Por ahí quedó, pero, Sí, y se nos estaba pasando algo, tienes por ahí en tu oscuridad la máscara de mil máscaras firmadas. Así es. ¿Dónde está? Por ahí. Mil, 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 ahí está. La plateada esa. Esta mola. Ok, eso, eso ya hubo. Es uno de los tantos diseños. Pero la firmo. Este, si tú eres conocedor de Lucha Libre, el que está detrás de esta pantalla, debes de saber lo difícil que es que el señor te firme una máscara. No es nada más contactarlo porque ya casi no lucha. Simplemente es llegar, hincártelo, rogarle, por favor, y aún así te va a batear. Así que tiene suerte. Así es. Fue un, un encuentro casual. Ya, lo que se dio con esta máscara. Digamos que el diseño no me gusta mucho, pero lo que vale es esto. La firma. Así es. No, pues, una vez más, este, bienvenido. Y quiero hacerte la, la invitación. Cuando tú quieras estar aquí, que tengas tu sección. ¿Sabes qué? Hoy es lo mismo que quiero ir a grabar con los ruidos. Las puertas para ti están abiertas. Supongo más gente como tú. Y, pues, ya sabes, si quieres pertenecer, ser miembro honorario de UOS TV. Ya sabes, uno de los puertas están abiertos para... Gracias. Si un día quieres ver al extremo, le puedes, que le quieres pegar sus catorrazos, pues, también se vale. Se vale venir, este, no dice que no a nada. Y, pues, ya sabes, muchísimas gracias por... Gracias, Mario. Dale. Ahí estamos. Gracias.